Estos estudiantes de las diferentes pruebas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, muchas gracias por atendernos nuevamente esta convocatoria que hemos hecho, que por segundo trimestre consecutivo, el gobierno de México acude a las autoridades universitarias para apoyarlos con ustedes y poder aceptar este compromiso y poder venir a cumplir la palabra de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Quiero agradecer particularmente la disposición que han tenido nuestras autoridades universitarias, encabezadas por nuestro rector Antonio, muchísimas gracias, porque siempre han sentido de muy buena manera las obligatorias del vuelo México-Rubén, también que han sido activados por nuestra coordinadora de prepas, nuestra directora Sancho-Raté, el director, muchísimas gracias. 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 Gracias.